bienvenidos a un nuevo bloque de la mano perfecta ustedes saben ya arrancamos esta temporada hace algunos capítulos pero necesitamos que ustedes nos apoyen nos escriban mano perfecta arroba poker sports tv punto tv y aparte de todo esto en el facebook nos pueden seguir buscando la mano perfecta haciéndose amigos diciendo me gusta no tengo no tengo facebook pero me dijeron que haga este signo me gusta que se anote que nos sigan y por supuesto también al mail sugerencias críticas lo que ustedes quieran y después sobre el final del programa les voy a hacer una propuesta si el productor general me deja para que también sigan enganchados en la mano perfecta junto a brian que tratamos de hacer este programa lo mejor que podemos yo tratando de guiarlo al experto al especialista que es brian saslavchik hoy hablando de jennifer harman la protagonista que ya lo vimos en el primer bloque jugadora tight roca muy dura que se llevó un gran pozo con un set de 10 haciendo foldear un set de damas si jugó de un modo en el que un jugador tight no hubiese jugado y eso le redituó bueno hablamos también en la presentación de jennifer harman de alguna fera morío que había tenido con daniel negrano el canadiense hace muchos años por supuesto cuando ella era soltera lo vamos a ver en esta segunda mano involucrados en un mismo pozo en la misma mesa jugando como lo hacen habitualmente porque son dos grandes jugadores de high stakes y hace mucho tiempo también que lo hacen es por eso que tenemos nuevos protagonistas gold baxter bob safari el esra negrano y por supuesto jennifer harman en este caso las sigas son de 500 y de mil siga chica safari la grande es el y el esra el israeli el israeli exactamente que vienen las vegas hace un montón exactamente el ex soldado ex también ex soldado también exactamente buena data buena data bueno arrancamos dani negrano va a pagar dama rey en su hit no subió me sorprende de negrano muy raro de negrano no haber subido ahí tal vez para cambiar un poco el juego se supone que todas las manos uno tiene que jugarlas en cierto porcentaje distinto o sea si uno siempre paga con la con con cierta mano por ejemplo no sé a 5 siempre pagas por ejemplo siempre fue el de as entonces se te lee muy fácil lo que sí siempre en general también lo que se acostuma a hacer es más o menos cuando uno sube subir los mismos montos también para para ir despistando no digo subir con cualquier carta con las mejores o con las peores si siempre mantener el tamaño del rey es importante aunque hay otra escuela que también varía azarosamente el tamaño del rey difícil hacer todo esto porque muchas veces juegan con diferentes stacks con diferentes ciegas entonces tampoco digamos es es tan fácil leer eso sí después de 10 horas de juego no digamos que en cash los tags son suficientemente profundos como para que el tamaño de los stacks no importe tanto si hace reyes a tres veces o tres veces y media la ciudad grande no va a cambiar hay una mala costumbre en el cono sur por lo menos uno observa mesas vivas en la argentina que se hacen reyes desproporcionados y que habitualmente es es tema de discusión es tema de discusión en qué sentido estima de discusión entre los jugadores no que que se hacen reyes exagerados y no los reyes habituales que que uno puede ver acá en las mesas vivas en calle en eeuu sí es distinto me parece o sea a medida que un jugador evoluciona se da cuenta que hacer un reyes más grande por general no conviene pero si en una mesa hay cinco personas dispuestas a pagar un reyes gigantesco de no sé ocho o diez veces o más el tamaño de la ciega y yo tengo una mano buena le voy a sacar todo el valor que puedo y va a ser un reyes enorme lo más grande que me paguen ahí está nos metemos en la mano hablábamos de negrano jennifer harman tiene un 10 y un 7 de pique paga también la acción continúa con jemmy gol 4 y 2 dicen no me voy a perder esta fiestita paga otro que busca excusas de todo tipo para jugar todas las manos esta es la máxima no 4 2 of 4 2 of fea fea en serio por mil dólares por mil dólares qué lástima bueno baxter rey jota de trebol algo más digno si ahí podría ser reyes para el botón como para aislar para aislar a los jugadores digamos para jugar el pozo en posición contra la menor cantidad de jugadores posibles pagó solamente acá está bien ocho y tres de safari en la ciega chica tiene que poner 500 dólares solamente los pone y él y el erra con el 8 3 off también las mismas cartas chequea vamos a ver el flop a ver esas tres primeras cartas que nos trae un 10 un 7 y un rey atención porque negreano tiene el par con el kicker de dama porque baxter tiene también el rey con jota y par doble para jennifer harman me parece que acá vamos a tener acción si lo más interesante de esta mano es que ninguno tiene proyecto cuando es una un flop con un montón de proyectos 8 9 es un proyecto hay dos cartas de diamante dama jota es un proyecto y dos diamantes y hay dos cartas altas muy interesante que nadie tenga proyecto cuando digamos en este caso cuando hay tantos proyectos la mayor cantidad del rango de la mayoría del rango del otro jugador de los otros jugadores va a ser proyectos hay que cuidarse acá verdad digo si uno va a ser el primero al mandar como se domina una mano así con tantos jugadores es complicado pensemos a ver negreano tiene rey con dama que piensa negreano no piensa que es muy es muy probable que la mejor mano pero que hay un montón de proyectos y que hay que apostar fuerte para cobrarles lo más posible jennifer harman que piensa con ese par doble que tiene la mejor mano que tiene la mejor mano y baxter que tiene rey jota depende la acción porque si en este momento piensa que tiene mejor mano pero todavía no actúa nadie si de golpe hay una apuesta y un rey probablemente es por el de baxter vamos a ver qué es lo que piensan zafey que no tendría que haber pagado los 500 debe pensar pero bueno es un jugador muy suelto para pagar con cualquier cosa chequea el esra chequea están esperando el turno para tirar las cartas la acción llega a daniel negrano 8.000 en un pozo de 6.000 una apuesta muy grande más un overbet exactamente un overbet más de lo que había en el pozo si está bien como dije quiere quiere echar a los proyectos o cobrarle el máximo hay un montón de jugadores que si por ejemplo en este caso tienen solo proyecto escalera dado que hay dos cartas de color por ahí foldean a un overbet porque digamos que no tienen todos outs limpios tienen un montón de outs que completarían el color también y la escalera digamos que le podrían sacar todo el valor que en otra situación si podrían cuáles son las ventajas y cuáles son los peligros del overbet las ventajas y los peligros tiene que estar muy balanceado el overbet o sea si uno siempre hace overbet con manos muy buenas se van a dar cuenta los jugadores y siempre te van a foldear cuando haces overbet y si todos tus overbet son bluffs se van a dar cuenta que siempre están mintiendo y te van a pagar siempre entonces tiene que tener un balance entre bluffs y manos de valor perfecto a ver entonces qué hace Jennifer Harman ante tamaña apuesta un race enorme a 32.000 si es lo que decíamos los dos quieren protegerse de los proyectos Harman obviamente esta race la compromete por supuesto cualquier cosa que pase ella va a poner el dinero pero si los dos se quieren proteger de los proyectos entonces Harman ve que Negrano apuesta a su overbet y ella va a querer poner todo el dinero lo más rápido posible esto es buena lectura por parte de Jennifer Harman si igual más allá de lectura o no Harman estaba comprometida o sea flotea dos pares juegas 17 floteas dos pares y en este board más aún en este board que hay proyectos vas a querer poner todo a ver otro par doble de Negrano en vez de tener rey dama tiene rey 10 y es un lo que se llama un cooler una situación muy mala como haces contra reyes no vas a andar foldeando reyes ya está si los tie lo tiene digamos acá pasa lo mismo con el 10 y 7 con el doble es un cooler si si Harman tiene 17 y Negrano tiene rey 10 si es un cooler y ninguno de los dos va a foldear para nada ahí está semi goal 4 y 2 momento de irse Baxter le llega la acción y foldea es lo que dijimos al principio que si hay una apuesta y un race va a foldear por más que tenga par mayor digamos que va a tener miedo de que uno tenga proyecto y el otro tenga una mano hecha 8 y 3 de Zafay foldea les rafoldea y quedaron mano a mano entre Daniel Negreano y Jennifer Harman les juega all in Daniel Negreano esa es la respuesta del canadiense si es lo que es un poquito lo que hablamos antes de que la mayoría del rango de Negrano son proyectos entonces es muy probable que juegue ese modo con proyectos y lo mismo al revés y una gran parte del rango de Harman son proyectos entonces Negrano piensa que Harman está empujando un proyecto y que por eso hizo un race tan grande ay 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 no no me cierra este all in de Negrano paga rápidamente Jennifer Harman muestran cartas por supuesto y a ver la definición te debería cerrar igualmente el el pago de Negrano el all in de Negrano porque él piensa que Harman va a proyecto y casi siempre va a tener razón 10-7 no es una mano que Harman jugaría o sea la única que puede llegar a existir es un ser pero hay que tener en cuenta que vino con casi gratis la mano que fue poner una ciega que fue poner mil dólares si pero Harman con 10-7 no lo hace generalmente no lo hace bien ahí está entonces la explicación el as que viene en la cuarta y en la quinta le da outs claro para la escalera viene la dama señores viene la dama y le hace el par doble y la mandó directamente al sanatorio más cerca del casino donde estaba jugando fue feo el bad beat negreano no tenía tantos outs el as también era era una salida de Negrano al river o sea que el as le dio un montón de outs extras pero bueno es un bad beat me duele imagino que Negrano le habrá quedado algo pendiente a un Harman cuando estaban de novio Harman le debe haber hecho alguna compra exagerada y ahora se la devolvió absolutamente todo la fue a buscar decís una cosa así exactamente me parece que había algo pendiente y bueno esta vez le salió bien otra vez le hubiese costado caro pendiente tenemos otra mano pero para eso vamos a volver en el próximo bloque quédese con nosotros a través de la pantalla de póker sports la mano perfecta